Ok, gracias. Vamos a esperar un minuto que se activen todos. Maestra, mi internet está muy lento, yo Ari. Ok, no funciona mi cámara, bien hiperluna. Ok. Está bien, chicos. A ver, vamos a esperar un ratito más. Mientras les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Primero, tengo que estar lista para la asistencia de hoy. Entonces, luego de ahí, vamos a revisar las dos tareas que ya les marqué. ¿Por qué? Porque nosotros ya prácticamente lo que es correspondencia mercantil, pues ya lo vimos. No recuerdo bien si terminamos bien otra clase, pero creo que falló, si no me equivoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a participar, van a participar dos personas en cuestión de la primera tarea que les marqué, que se acuerdan que era investigar los dos conceptos que iban dentro de la diapositiva. Ahora, después de eso, vamos a pasar a la tarea seis y ahí les puse que me investiguen las cartas comerciales. De hecho, les puse que me investiguen, ahorita les voy a decir, qué es una solicitud de empleo, qué es una carta de ajustes, qué es una carta de remesa y así. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir qué es lo que investigaron y si tienen su ejemplo, si la juntaron su ejemplo. Eso lo voy a ver directamente de la plataforma, ¿ok? Yo, maestra, yo quiero participar, ¿ok? Mariana, gracias. Ahorita que pase. Maestra. Dime. Lo de la solicitud de empleo no era la tarea cinco, porque la tarea seis es la que teníamos que entregar hoy antes de las doce y era dos de características de carta comercial vital y complementaria, si no estoy mal. Ah, ok. A ver, déjame. Ahorita lo voy a checar en la plataforma. Ahí les puse la fecha. Ahorita vamos a ver. Ahorita nada más vamos a esperar que se unan todos sus compañeros y checamos ahí. No recuerdo si se las puse hoy. Si se las puse hoy, pues podemos ver quién ya haya entregado su tarea y me va leyendo la investigación, ¿no? Pero ahorita lo checamos, Sandra, no te preocupes. Ahorita veo. No recuerdo bien es que, la verdad, con tantos que son, o sea, tantos alumnos, yo les pongo fechas y todo, pero sí, a veces me pierdo. Entonces, sí, agradezco que los que me digan, no, maestra, fíjese que está el fecha para que, pues, yo lo tenga también en cuenta. Entonces, ahorita lo checamos, Sandra. Gracias. Ahorita nada más dame chance de que se unan los demás para que yo me vaya a la plataforma y yo vea ahí qué fecha les puse, ¿ok? A ver, yo creo que ya estamos la mayoría para que yo pase lista. Sí, creo que sí. Bueno, voy a pasar lista de una vez. Bueno, en el chat me dice que Joari no pasa, está muy lento su internet, por lo que supongo que no puedes encender tu cámara, Joari. No sé si la tienes encendida, no te veo. Jennifer me dice que no funciona su cámara, ¿ok? Y lo que es Mariana, Mariana me dijo que quiere participar. Vale, bueno, entonces voy a pasar lista para que pasemos con la plataforma. Ok, entonces ustedes son, información, LF. A ver, empezamos con, hoy es 2 de octubre y vamos con Alexandra. Alexandra, Paulina. Presente. Luis Enrique. Presente. Muy bien, gracias. Valeria Arjona. Presente. Gracias, Valeria. Desiree. ¿Ya está Desiree? Creo que no, ha llegado Desiree. Damián. Damián Alberto, ¿tampoco? Presente. Ok, Damián, gracias. A ver, igual, si no me pueden contestar, maestra no funciona mi cámara. Bueno, me ponen igual ahí por el chat, si no sirve su micrófono. Luisa Daniela. Presente. Gracias, Luisa. Emanuel Burgos. Emanuel, ¿está por aquí Emanuel? Emanuel Burgos, ya te vi. Ya vi que me pusiste presente ahí en él. Chat. Ok, Karina. Maestra me saltó. ¿Quién? Varea Pot. Ah, sí, Varea Pot, sí, cierto, te salté. Cristina. Gracias, Cristina. Ya, ya te puedo. Luisa. Emanuel, ya está. Karina Guadalupe. Karina, ¿no está Karina? Ah, ya te vi, Karina. Ok. Oscar Campos. Presente. Gracias. Jesús. Jesús Alfredo. No, no está Jesús. Gabriela. Ivonne. Presente. Gracias, Gabriela. Miranda Cobo. Miranda. ¿Estás por acá, Miranda? Vamos a ver aquí quién escribió aquí en el chat. Presente. Ok, gracias, Miranda. Ya vi. Eh, Justicia. Presente. Gracias. Yoari. Presente. Bien. Manuela. Manuela Guadalupe. ¿No? María Fernanda. Presenta. Gracias. Eh, Luis Ángel. Presente, presente, presente. Ahí, Luis Ángel. Gracias. Eric. Eric. ¿Está Eric? Creo que no. Hanna. Hanna. No, Hanna. No está Hanna. Ok. Pasamos con Guadalupe, Merced. Maestra, Hanna la que pidió de baja. Ay, otra vez, sí, es cierto, es que, ay, no, 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 no se actualiza esa cosa. Gracias. Este, Guadalupe, Mercedes. Guadalupe, ¿está por aquí? Miriliana. 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 Presente. Gracias, Miriliana. Nada, maestra. Miriliana. Ok. Miriliana, vamos a ver aquí si alguien más me escribió en el chat. Maestra presente, soy Lucía. Ok, Lucía. A ver, Lucía, ¿ya te había puesto falta? Sí, Lucía, ya. Ya está. Luego me quedé con Miriliana. Mariana. Mariana Guadalupe. Gracias. Camila. Digo, perdón. Akemi. Me falté a Akemi. Akemi. Ya, ya te había, Akemi. María Camila. María Camila. Maestra. ¿Qué pasó? Dice mi compañera Karime que aún no la acepta y está esperando. Ah, ya la vi. Está Yanely, está Karime y está Manuel. Gracias por avisarme, es que estaba pasando la lista. Ya acepté a Manuel y a Yanely. Gracias. Entonces, ¿quién? Bueno, no sé, los acaban de entrar, me pueden decir sus apellidos, no sé si ya los pasé. Bueno, Karime, Karime acaba de entrar. Karime, ¿me escuchas? Sí, maestrita. Ok, ya está. Karime, ya te puso asistencia, gracias. Monserrat. Monserrat. Presente, presente. Gracias. Yoana de Cire. Presente, maestra. Es un Jessica, Anely. No, no he llegado contigo. Yoana ya me dijo presente. Ok. Ahora, Melissa. Melissa Elizabeth. Maestra. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa, bueno, entré a una clase equivocada y ella también. No vi mi horario y estoy en la tela porque tengo sueño. Entonces, entré a una clase equivocada que no nos tocaba ahorita. Entonces, ella estaba conectada y el otro maestro nos estaba diciendo que dónde estaban todos. Entonces, yo me quedé así, dije, ¿cómo puede ser que nadie esté conectado? Entonces, yo chequeé mi horario y fue cuando ya me di cuenta que, pues, nos tocaba con usted ahora. Y, pues, no sé si sigue ella en línea porque, pues, me desconecté. Ok, pero tú. Creo que no se dio cuenta, no lo sé. ¿Pero con quién estabas ahí? Ella. ¿Quién eres tú? Dime tu apellido, por favor. Con Melissa. Melissa. Melissa decía. Éramos las únicas conectadas. No había nadie más. Solo era ella y yo. Melissa y tú. Es Melissa Mool, profa. Ajá, Melissa Mool. Sí, ya lo vi. La acabo de decir. O sea, no. Entonces, Melissa, ¿qué hizo? No sabes dónde está. Está en una clase equivocada. De hecho, está en beneficios de las actividades físico-deportivas. Porque nos tocaba después. Y también yo me confundí. Y dije, ay, pues, sí nos toca hoy esa. Entonces, ya chequé mi horario y me di cuenta que no. Oye, y no le puedes decir a Melissa que está equivocada de clase. No tienes cómo mandarle un mensaje. No. De hecho, creo que alguien de acá debe saberlo. No sé. Maestra. ¿Qué pasó? Dime. Estoy en la otra clase igual y está el profe conectado. Ahorita le digo. Ándale, por favor. Maestra. ¿Qué pasó? Me dice Camila que la deje entrar. Ah, ya. A Camila y a Angie ya está. Diles que ya las acepté. Gracias, Camila y a Angie. Manuel, o sea, ya estoy pasando lista. Creo que no he llegado contigo, Manuel. Ahorita checamos. O sea, si le pueden avisar a Melissa, porfa, en lo que... Ya no hay nadie en la clase del profe de Benetitia. ¿Ya no hay nadie? No, no hay nadie. Se fueron. A ver, entró ahorita Camila, ¿verdad? Camila, ya te voy a poner asistencia. ¿Y quién más entró? Acaba de entrar. ¿Quién más acaba de entrar? Angie. Pero, Angie, ¿qué apellido tienes, Angie? No sé si ya te pasé. Bueno, vamos a seguir mientras. Alondra. Alondra. Alondra, ¿me escuchas? Alondra, ¿estás por acá? Presente. Presente. Ya te escuché, es que se oye muy bajito. Ok. Cecilia. Presente. Gracias, Cecilia. Vamos con Yanely. Presente. Muy bien. Guadalupe Yaret. Presente. Gracias. Melanie. Shahar. Melanie. ¿Está Melanie? Valeria Reyes. Presente. Gracias. Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Oscar Rodríguez. Oscar. Presente, maestra. Gracias, Oscar. Brian. Brian. Enrique. ¿Está Brian? Ok. Maya. Presente. Gracias, Maya. María Fernanda. Presente. Kemish. Kemish. Presente. Gracias, Kemish. Presente. Y Naima. Presente. Angie. Presente. Gracias. Sandra. Presente. Y, por último, Manuel Alberto. Presente. Gracias. Ok. Bueno, ya está. Esperemos que su compañera regrese, que es Melisa. ¿Qué? Melisa, ¿verdad? Melisa es la que está en otra clase. Bueno, pues me dices que ya se salió el maestro y ya se debe dar cuenta ella cuando cheque su horario que no es su clase, ¿verdad? Y sí, desgraciadamente, igual a mí me ha pasado. Me meto a clases, o sea, marco clases y no es mi hora, o sea, te pierdes. Es que como pues obviamente no estamos acostumbrados a llevar esta forma de trabajo, pues sí nos va a costar un poquito de tiempo adaptarnos. Y sí, pues así pasa, sí creo que pase que se haya metido a otra clase porque a mí me pasa igual que les subo tareas a otro grupo que nada que ver, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar. Les dije que les iba a compartir lo que es la pantalla en donde están sus tareas para que veamos qué tarea tenemos pendiente. ¿Ok? ¿Ya lo pueden ver? ¿Se puede ver ahí? Sandra, Angie, que me digan que la estoy viendo usted. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Bueno, entonces, la tarea 5 se las puse fecha de entrega el 28. ¿Ok? Esa me la debieron de haber entregado el, ¿qué día? El miércoles, ¿no? El miércoles fue o el martes fue el 28. O el lunes, pero no recuerdo bien. Pasamos dos. Bueno, esta, aquí me dice que 38 de ustedes me la entregaron. Y la que les marqué la clase pasada, ah, esa se las puse para entregar hoy. Tienes razón, Sandra. Sí es cierto. Esa es para hoy. Entonces, vamos a ver esta. ¿Ok? La de las 5. ¿Quién quiere participar y me quiere leer ahí su tarea en cuestión de qué es una carta de ajustes? ¿Quién me quiere leer su investigación? ¿Qué investigó de una carta de ajustes? ¿Quién quiere participar ahorita? ¿Para qué? Yo, maestra. A ver, dime. Oscar Rodríguez. Oscar. Ok, Oscar. A ver, Oscar. ¿Qué investigaste? ¿Qué es una carta de ajustes? Carta de ajustes. La carta de ajustes es una señal de prueba de televisión que se suele emitir en ausencia de programación. Ok. Perfecto. ¿Buscaste algún ejemplo de la carta de ajustes? No, porque solo me salían imágenes y videos, maestra. Ah, te salía imágenes. Ok. Eso me dicen que sale de la carta de ajustes. Sí. Ok. Oscar. Alguien que me quiera leer, ¿para qué nos sirve una solicitud de empleo? ¿Qué es una solicitud de empleo? ¿Quién yo? Mariana López. Mariana. Ok. Mariana López. Dime, Mariana, ¿qué es la solicitud de empleo entonces? Mariana, ¿me escuchas? Mariana, ¿me oye? Sí, sí te oigo, Mariana. Ya te oí. Muy bueno. ¿Me escucha ahora? Sí, sí te escucho. Pero voy a leer. Ok. Es el documento por medio del cual un aspirante se postula a un puesto de trabajo en una empresa. Como tal puede presentarse en dos formas, como un formulario de postulación, estándar, suministrando por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa o como una carta de postulación. Ejemplo, cuando vas a pedir trabajo y te piden solicitud de empleo, es algo indispensable. Ok. Nosotros conocemos, ¿ustedes han visto alguna vez la solicitud de empleo que venden en la papelería, verdad? Sí la han visto, ¿verdad? La mayoría conoce una solicitud de empleo. Bueno, esas solicitudes de empleo hasta la fecha sí son válidas y de hecho pues muchos la utilizamos. Pero ahora actualmente existe el currículum vitae, que es lo mismo que una solicitud de empleo, nada más que ahora está más redactado. Ya no es solo rellenar como la solicitud tal cual cuando la compramos y nos pide agregar nuestro nombre, agregar. Entonces ahí nosotros se hace por medio de la computadora. O sea, en cualquiera de las dos pues tiene validez e incluso también existen las que te dan a las empresas directamente cuando tú vas a acudir. Si tú acudes a una empresa, ellos ya tienen a veces elaborado un documento el cual tú vas a llenar y lo manejan ellos como una solicitud de empleo. Entonces la solicitud de empleo, lo mismo que una carta de ajuste, son parte de un documento que hace, que se maneja como una, bueno, se interactúa lo que es la persona que está solicitando en este caso, que es la parte de recursos humanos, con el solicitante. Y lo mismo en cualquiera de los documentos que vamos a leer, todos esos nos sirven para, pues obviamente llegar a un acuerdo o que nos sirva de respaldo o cualquier otro documento que son válidos estos documentos. En todo lo veamos, ¿ok? Carta de renuncia. ¿Quién quiere leer qué es una carta de renuncia? ¿Quién yo? Dime nombre. Gabriela. Bueno, que lea ella y yo leo el que sigue. Gabriela. Ok, Gabriela. Dime, Gabriela, ¿qué es una carta de renuncia? Una carta de renuncia voluntaria es un documento con el que una persona presenta su renuncia formal a su puesto o empleo. El término voluntaria implica que la decisión es personal y no llegue, y no tiene que ver con algún contexto o presión externa, por lo que no tiene cabida ningún tipo de responsabilidad legal. Ok, ¿investigaste tu ejemplo? ¿Sí, lograste buscar un ejemplo? Sí, bueno, una imagen que me apareció y donde dice más o menos cómo debe ser una carta de renuncia. Pero esa renuncia que tú investigaste, ¿es voluntaria o es la que te hace firmar a veces la empresa? ¿Qué renuncia es la clave, el ejemplo? Es voluntaria. Ah, ok. Y cuando es voluntaria, pues, ¿qué haces? O sea, tú, personalmente, tú redactas una carta donde tú te deslindas y deslindas a la empresa más que nada de todo lo que sea con relación a ti, ¿no? O sea, ya no vas a pertenecer a esa empresa, ya no tienen ningún compromiso contigo, etc. Lo que hacen es, cuando redactan una carta de esa manera, pues, obviamente, te agradeces el tiempo que trabajaste ahí y, pues, tratas de que tú ya cuando vas a perder, ya a salir de la agencia, del trabajo, pues, tú buscas que salgas, podemos decir, de manera correcta. Y así más adelante, ellos te puedan también dar, existe una carta de recomendación también, donde ahí, pues, las personas redactan sobre tu persona, sobre tu trabajo. Entonces, ampliamente te recomiendan para que te sirva este documento en cualquier otra empresa o en cualquier otro lugar donde quieras trabajar. Entonces, en el momento de hacer una carta de renuncia voluntaria, la empresa, pues, de igual manera te puede responder con esto, ¿no? Con darte una carta de reconocimiento. Ok, pasamos a la carta de remesa. ¿Quién tiene la carta de remesa? ¿Quién me dijo que iba después de Gabriela? Kemish. Kemish, ok, Kemish. Es un documento que comunica un envío de pago de dinero. Dicho envío se realiza, ya sea por medio de un cheque, giro bancario, letra de cambio, entre otras formas. Ok. Investigaste tu ejemplo. ¿Tu ejemplo lo buscaste? Sí, lo buscaste. Ok. En una carta dice, estimada mi señorita, le escribo esta carta como respuesta a su invitación. Me he dado la libertad de asistir a su inauguración, que se llevará a cabo el día 28, con el respectivo pago para acudir a ella. Así me pareció. Ok, muy bien. Gracias, Kemish. Bueno, yo creo que igual ustedes, en que hicieron la tarea, tuvieron la oportunidad de identificar cada uno de los documentos. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que ustedes los vayan conociendo y se vayan familiarizando. Si alguna vez no los habían visto, pues ya se están dando una idea de cómo son y cómo se deben de redactar correctamente. Ok. ¿Quién me lee que es una carta de agradecimiento? No. 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 Montse. 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 Y luego vamos con Josué. Ya vi que Josué igual quiere hablar. Sí, sí, sí. Ok. Dime, Montse. La carta de agradecimiento es un documento escrito que tiene como función la de corresponder a un favor o atención otorgada por parte de una o varias personas. Eso me sé. Ok. ¿Qué ejemplo me puedes dar de una carta de agradecimiento? O más bien, ¿en qué momento utilizarías una carta de agradecimiento, Montse? ¿Cuándo crees que sea necesaria utilizar las cartas de agradecimiento? Cuando nos vamos a ir de una empresa y agradecer todo lo que nos dieron, nos ofrecieron. También podría ser, pero ahí más que nada haríamos una carta de renuncia, ¿no? Cuando tú mencionas en una carta de renuncia, pues vas a deslindarte de la empresa. Las cartas de agradecimiento son las que utilizamos cuando se realiza algún evento. Por ejemplo, no sé, cuando había las expos aquí en lo que es el siglo XXI. Si alguien llegó a ir, pues obviamente ves que en una expo, como su nombre lo dice, participan muchas, muchas marcas, ¿no? Por ejemplo, si es una expo novias, van a ir a todas las tiendas de novias que hayan aquí en Mérida. Incluso viajan de otros lados para venir acá. Entonces, la persona que organizó el evento o los encargados de realizar este evento, al final les envían como una, bueno, como su nombre lo dice, una carta de agradecimiento por haber participado en esta expo. ¿Por qué? Porque obviamente el participar ahí, el que logres tener un stand dentro de este lugar, no es gratis. Entonces, te cuesta a ti como empresa o como tienda o lo que ustedes quieran, como le queramos llamar, o incluso quienes tengan un negocio, te va a costar el asistir a esto. Tienes que pagar un permiso, tienes que pagar a lo mejor lo que es tu stand y todo. Entonces, al final, tal vez ya los que organizaron este evento, les van a dar una carta de agradecimiento por haber participado a cada uno de los que estuvieron dentro de este evento. Entonces, las cartas de agradecimiento se usan entre las empresas para eso, para agradecer el haber participado en algún evento o el haber asistido a alguna capacitación. A lo mejor se lo dan. Una empresa quiere contratar a cierta persona que venga a dar una capacitación a su equipo de trabajo, entonces luego le entregan una carta. Son como unos diplomas, podemos decirlo así también, por haber participado. ¿Ok? Gracias, Monse. Ahora sí, Josué, te escucho con la carta de solicitud de crédito. Dice, es una carta de presentación como solicitante ante los inversionistas dentro de un préstamina. En la solicitud de crédito se define el monto, el plazo y la tasa máxima que estarías dispuesto a pagar. Ok, muy bien. ¿En qué momento crees que se pueda emplear? Dime un ejemplo de cuando se emplee una solicitud de crédito. ¿Me dices del banco? ¿En del banco? Así es. Cuando tú quieres, obviamente, asistes a un banco y quieres a lo mejor que te actualicen una tarjeta de crédito, vas a llenar una solicitud. Ok, perfecto. Gracias, Josué. Telegrama simple. ¿Quién quiere ayudarme con el último? Yo, yo, yo. Oye, yo, yo, Sandra. Yo, Sandra. ¿Quién? ¿Sandra o Valeria? ¿Quién de las dos? ¿Quién dijo primero? Valeria. Valeria. Ahorita, ahorita participa Sandra. A ver, Valeria Reyes. ¿Ok? A ver, Valeria, dime. ¿Qué investigaste de Telegrama? Yo investigué, dice, es un medio de comunicación que permite comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve. Su denominación deriva del telégrafo, un medio de comunicación surgido a mediados del siglo XIX. Y justamente permite transmitir mensajes con gran inmediatez y en la distancia. ¿Ok? Gracias, Valeria. ¿Qué ejemplo te salió ahí, Valeria? ¿Pudiste ver un ejemplo de un telegrama? ¿No? Ok. Bueno, ¿cómo? O sea, dime, te escucho. Me aparecían imágenes y de ahí me basé. Ok. ¿Cómo qué imagen te sale ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es? O sea, es como una carta que, literalmente, como lo dice, o sea, es como, tiene un espacio donde, ay, no sé cómo explicarle. Es que el telegrama en sí es una carta. ¿Qué sucede con el telegrama? Que, como lo acabas de leer, es uno de los más antiguos, ¿no? O sea, de hecho, ya en la actualidad el telegrama, pues, casi no se usa. Incluso, igual ustedes pueden ver que, así como WhatsApp, existe una aplicación que se llama Tele, o sea, telegrama. Es un mensaje rápido. Se supone que el telegrama hacía llegar el mensaje de manera rápida, más que una carta. Las cartas, si las enviábamos a lo mejor por medio de lo que son las, el cartero, como antiguamente te manejaba, tardaba, pues, un poco en llegar. En cambio, el telegrama fue uno de los más utilizados por la rapidez con la que llegaban los mensajes. Entonces, en la actualidad, pues, casi no son usados, pero fue una carta comercial que fue muy usada en su momento, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues, aquí vamos a ver, ahorita sí voy a ver quién faltó por entregarme aquí la tarea. Recuerden también que estas dos semanas, bueno, esta semana que vamos a iniciar, ya el lunes, y dentro de aproximadamente dos semanas, porque ya vamos a terminar el primer corte. Su primer corte va a quedar antes del 15 de octubre. O sea, yo ahorita, que ya les subí estas dos tareas, lo que sigue ahorita para ya cerrar el tema, es que ustedes realicen el ADA. El ADA, ¿cuál va a ser? El ADA para esto va a ser un cuestionario que yo les voy a hacer llegar, en el cual, obviamente, vamos a hablar de los tipos de cartas, de qué es la correspondencia mercantil, lo que hemos visto durante estas clases. Ese va a ser su ADA. No van a realizar ningún documento, no van a hacer ningún trabajo, ningún Word, ninguna infografía. Lo que van a hacer es contestar un cuestionario, donde vamos, obviamente, estamos hablando de este tema. Obviamente, al contestarlas todas bien, pues van a tener el puntaje total. Si en algún momento fallan, pues ahí, en base a eso, yo les voy a poner su puntuación. Entonces, su ADA 3 va a ser un cuestionario que yo les voy a enviar. Ok, vamos a ver aquí. Aquí me dice que Joana de Sireno entregó. Me dice también que Alexandra tampoco. A ver. Maestra. ¿Qué pasó? Dime. Oscar, Oscar me lo mandó. A ver, te escucho. Es que no puedo enviar, no puedo subir mi tarea. Las tengo, pero no las puedo entregar. No te dejas subirlas. ¿Me las puedes enviar? No me dejas subirlas. ¿Me las puedes enviar? ¿Me las puedes enviar por WhatsApp? Ándale, me las puedes enviar por WhatsApp. De hecho, Oscar es el que me manda. Me dice igual que no las puedes subir. Sí, maestra. Yo por WhatsApp se las mando porque las hacen amigas de Gravity y no es por eso. Ok. Entonces, quien tenga algún problema con subir la plataforma, que me avise y me lo puede enviar por WhatsApp. Nada más que, obviamente, me dicen, maestra, me ponen su nombre y me dicen de qué salón son para que yo los tenga pendientes. Porque, pues, si no, igual y se me pasa y no se los voy a sentar. Aunque me lo envíen a mi WhatsApp, se me puede olvidar porque son un montón, ¿no? Entonces, cuando me manden tareas por allá, me dicen su nombre y su grupo. Y ya me dicen, maestra, tuve un problema en la plataforma y no me deja subir mi tarea. Entonces, la cosa aquí es que ustedes cumplan. ¿Por qué? Porque recuerden que estas tareas les van a ayudar a obtener puntos extras al final del corte. Entonces, ya sabes, me puedes enviar la tarea por ahí. Incluso igual por correo, como se te haga más fácil. Entonces, de ahí me faltaron nada más cuatro personas. Y en la que me van a entregar hoy, vamos a ver aquí. Ahí, pues, creo que no todos la han subido. Sin embargo, ya vi que la mayoría ya la subió. Igual, esta tarea donde me tenían que investigar los dos conceptos al final, esta se entrega hoy. Así que todavía tienen tiempo de trepar que no haya subido su tarea. Ya con esto concluimos lo que vamos a ver para el ADA 3, que es la que vamos a hacer. Así es. Entonces, ahorita ya tienen aquí, sí pueden ver que les subí lo que es la correspondencia mercantil. Y también ya tienen su tarea. Eso es lo que ustedes van a estudiar, podemos decir de aquí. Porque eso es un cuestionario. El cuestionario, se los voy a hacer llegar. Todavía no he pensado bien si es por aquí. O se los voy a mandar por un documento. Y así ustedes me lo van a contestar de manera, pues, obviamente personal. Y no, es que aquí me confunden mucho a veces envían los cuestionarios. Porque no me da la opción de calificarlos. A menos que yo les pusiera un puntaje. Pero como ahorita lo que voy a calificar es lo que ustedes me van a decir, tal cual. A ver qué tanto saben de cada una de las preguntas que les voy a decir. A lo mejor se las envío en un documento que ustedes van a poder contestar. ¿Ok? Si de alguna manera ustedes no podrían contestarlo por medio de la computadora, me avisan. Y me lo pueden hacer en su libreta. Copian el documento y lo hacen en su libreta. Y suben lo que es la foto para que yo la vea. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Dime. Y no es más fácil que lo haga en otra forma. O sea, no sé, que pongan las preguntas y pongan tres de ABC. Y pues ya nosotros sepamos realmente cuál es la respuesta. Sí, sí, sí. También lo tengo pensado. Por eso te digo que a lo mejor se los mando aparte. No se los voy a subir aquí. Los voy a poner aparte. Para que yo los cheque directamente. Es que aquí, bueno, ustedes les puse un cuestionario anterior, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bueno, ahí sí, sí puedo ver. Y de hecho, o sea, sí tengo que estar leyendo. Pero ahí como les puse la opción de abiertas, pues obviamente tendría que leer. Entonces, de igual manera como tú dices, me puede funcionar mejor. Entonces, voy a poner las preguntas y las respuestas. Les voy a dar tres opciones. Y ustedes solo van a elegir cuál es la que ustedes creen que es la correcta. Ya, obviamente, pues usted va a poner cuál es la buena. Ajá, ya. Y yo pongo, obviamente. Sí, gracias. De hecho, sí, está bien, Mariana. Es una buena idea. Gracias para que no me complique tanto. Eso se los voy a subir. Lo voy a hacer el fin de semana. El lunes ya lo van a tener para que me lo contesten. ¿Sale? Nada más que como es hada, pues la van a contestar el mismo día que yo les envíe. Va a estar fácil. O sea, nada más es cuestión de que ustedes elijan la respuesta correcta y me lo hacen llegar. Para que yo saque la calificación del hada 3. Y la siguiente clase, ya abarcamos el hada 4, que es con la que vamos a terminar el primer corte. Entonces, la calificación del primer corte es la hada 1, hada 2, hada 3 y hada 4. Más todo lo que han hecho aquí en la plataforma, más sus asistencias, más sus participaciones. Eso es lo que les va a dar su calificación final del primer corte. ¿Sale? ¿Recuerdan cuánto les dije que era su primer corte? ¿No se acuerdan? No. 35 puntos. ¿Ok? Tienen 35 puntos para el primer corte, 35 para el segundo y 30 para su producto final. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y la calificación ya la debemos de tener dentro de, antes del 15 de octubre. Ya igual les voy a leer, obviamente, cómo cerraron conmigo sus cortes y es todo. Entonces, quien no me haya, quien tenga tareas pendientes, que lo suba este fin de semana para que ya estén al día. Por ejemplo, aquí en la 4, me dice que 5 personas no entregaron. Ok. Ok. Vamos a ver, en la 3, me dice que 6. Estas, como aún no es cerrado, ustedes las pueden subir. Entonces, nada más cuestión que entren a la plataforma y que chequen qué tarea tienen pendiente por enviar. Y la suben en el transcurso de estos días. ¿Sale? Así, mientras más tareas tengan, pues es más probable que ustedes puedan alcanzar unos puntos extras por ahí. En la segunda tarea, que fue de las primeras, aquí me dice que igual 5 no entregaron. El hada, si vean, el hada, recuerden que las hadas son muy importantes. Aquí me dice que 10 no me entregaron el hada. Vamos a ver quiénes son estos 10. A ver, de los 10 que no me entregaron su hada. Bueno, acuérdense que el hada ahí sí son, esos ahí son puntos, no son participaciones, sino son puntos. Me dice que Angie, Valeria Reyes, Valeria, tu hada, tienes pendiente tu hada 1. Ok. Presa, Melanie también. Oscar, Oscar, esa no sé si me la mandaste, esa no me la mandaste, o si me la mandaste por WhatsApp. ¿Me enviaste esta, Oscar? Sí, maestra, esa actividad, de hecho, iniciando su clase se la mandé a las 12, como marcaba. Ok, esa es el hada 1, la checo entonces, esa no recuerdo que me hayas enviado, pero ahorita lo checo. Sosaya, Manuel, también tienes pendiente el hada 1. Mariana López, también. Emanuel Burgos, también. Gabriela Chi y Brian Samos. Ustedes, este, no me parece, o sea, ya vieron aquí que no recibí lo que es su hada, si por alguna razón no la pudieron subir, inténtenlo otra vez, o si no me avisan, pero sí necesito que tengan el hada, porque acuérdense que esa hada, acá les voy a decir cuánto vale, vamos a ver cuánto vale esa hada, ya no recuerdo. Maestra, el hada 1, ¿cuál era? Ahí te lo vamos a abrir, para que la veamos. Ok. Para que recuerden qué era su hada 1. Ok. El hada 1. Tenían que hacer una investigación sobre el concepto de comunicación y sus elementos. Luego, lo que tenían, al momento ya que tengan esta investigación, me iban a realizar una infografía, es todo lo que tenían que hacer. ¿La tienes, este, Oscar? Esta no les puse cuánto, cuánto es lo que tiene de valor, pero, ahorita les voy a decir cuánto vale esa hada. Déjenme buscarla aquí. No, maestra, esa hada no la tengo. Ok, pues, ya está ahí, Oscar, la puedes despecer, y este fin de semana me la subes. A ver, esa hada, esta hada tiene un valor de 14 puntos, ok. 14 puntos. Entonces, este, por favor, ya vieron ahorita quién no la tiene, aún tienen tiempo de subirla. Pues, no, no debería de ser, porque el tiempo, pues, ya pasó, pero, con tal de que, obviamente, se entiende que a lo mejor se les fue el internet, o no tienen la manera de realizarlo, pues, les voy a dar esos dos días para que ustedes suban esta hada. No se les vaya a olvidar, ya les mostré, nada más tengan en cuenta, porque esta hada tiene un valor de 14 puntos. Quienes ya me la entregaron, pues, ya, ya se libraron de esa hada. Ok. Vamos a, ¿dónde estamos la otra? A ver, si se termina mi tiempo en lo que les estoy mostrando. Bueno, les voy a subir, se los voy a recordar ahí por la plataforma para que no lo tengan en cuenta, a que les llegue ahorita. Igual no les he marcado el hada 2, por lo que estoy viendo. Pensé que ya se las había subido a ustedes. El cartel no se los marqué a ustedes, el cartel de vocabulario. Bueno, también, no, bueno, se los voy a subir también. Ok, en el segundo, el otro, se los marqué. Ok, bueno, entonces, así vamos a quedar ahorita. Para este fin, no van a hacerme ahorita la tarea de acá. ¿Qué tarea les había dejado ahorita? El cuestionario no se los voy a poner. Este fin de semana no les voy a poner el cuestionario. Lo que les voy a subir para que hagan este fin de semana es el hada 2. Ok. Así que, ahorita nada más tienen pendiente de que me suban sus tareas que aún falte, y que realicen el hada 2, que les voy a subir hoy, para que me la entreguen el lunes. Y ya a la siguiente clase les pongo el cuestionario. Ok. Maestra, ¿hasta el domingo tengo para entregarle el hada 1? Sí, tiene sábado y domingo para entregarme. Ok. Ok. Y para que suban el hada 2 también. O sea que, Oscar, tú vas a tener pendiente el hada 1 y el hada 2. Y los demás, pues, les van a hacer el hada 2. El hada 2 es tan fácil, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Les pido que de manera individual, pues, obviamente, realicen un cartel. Van a realizar un cartel. El cartel lo pueden hacer en su libreta, o lo pueden hacer en un Word, o va a ser libre. Ustedes pueden escoger cómo hacerlo. Y ya ahí van a poner ejemplos de vocabulario, ejemplos de vicios de lenguaje, y sintaxis, que eso ya lo vimos. Entonces, eso queda pendiente que yo les suba hoy. Por favor, apenas yo lo...